¿Qué te pasó? No Contá, ¿qué te pasó? ¿A mí? Sí, sí Nada No, nada Marti, Mirti, ¿sabe? Sí, ya saben todo Por eso le pregunté si lo podía hacer fuera de aire Sí, sí, sí Porque la verdad te pasó ayer Ayer, chicos, conseguí un canje Y fui a ver a mis amigos de Renault Epic Y me hicieron el service del vehículo gratis ¿Y dónde está el problema ahí? No, ninguno Salí, todo espectacular, contento No, cambio de aceite, filtro, todo espectacular En 40 minutos salí, la verdad que En serio le agradezco a todos ellos Salgo de ahí, voy a dejar a mi hermano a Villa del Parque Y cuando encaro como para venir a la emisora Tengo que doblar a la derecha en una calle de Villa del Parque Y cuando estoy por doblar a la derecha Me pasa un pequeño camión con un gran acoplado Era todo grande Y cuando yo estoy doblando, por doblar Estoy en la esquina esperando para doblar a la derecha El camión dobla a la izquierda Y con el acoplado me engancha la puerta El espejo, guardabarro, paragolpe ¡Qué aplaudís! ¡Qué aplaudís! Me hizo mierda Me rompió todo, me hizo mierda el auto Lo importante de esto es que el tipo no paró ¡Ay! Ah, está bien El camionero se fue, pero quiero destacar que hay gente buena Y se marchó Y se marchó Y se naufragó Y a su auto Y lo persiguió un muchacho de una camioneta El camioneta que vio el choque Sí, ese es el camionero Hijo de mil putas Que trabaja para una cadena de supermercados de cuatro letras Ah, bueno Pongámosle coto hasta la situación y continúa Disco Sí, sí, sí No, disco tiene sí Carrefour No, chico No, no Walmart No, no Cuatro letras No Walmart Bueno Bueno, lo cierto es que un muchacho Matías lo persiguió porque vio todo Lo siguió con su auto porque venía atrás del camión Nunca frenó, lo siguió unas cuantas cuadras Pero como una calle angosta el tipo no paraba Pero, un pequeño paréntesis Nada tiene que ver la empresa con el que estuvo el chofer No, no Estamos claros El tema es que se escapó No estamos hablando mal de la empresa Ni de los productos Ni mucho más Lo aclaro porque mejor piensen Llega el teléfono descompuesto No, no No tiene que ver Están hablando mal de Nada, estamos hablando del infradotado Que chocó y no paró Que chocó y no paró Porque acá el problema es que Acá puede ser de un supermercado Puede ser de una fiambrería O puede ser de pan lactal Lo que sea Aparte, te sé seguro frenar Lo que más bronca da es que el tipo nunca paró Le tocaron bocina La gente le gritaba Porque vino un señor corriendo Corro Y me dice Te juro que sabía que iba a pasar algo Porque a mí me pasó así finito en la esquina Entonces corrí para ver qué había hecho El mismo tipo casi lo chocó Ah, claro Y otro señor que venía caminando Le tomó los datos a la patente Le sacó una foto Le sacaron Muchacho que lo siguió Le sacó foto Y me vino Me dio el teléfono Muchachos Sí, tengo La verdad Cuatro o cinco personas Que se acercaron a darme el número de patente Porque lo vieron Dieciocho Y vieron que yo quedé como imposibilitado de salir ¿Cómo de salir? ¿No podía salir el auto? No, sí, quedé como shockeado Ah, claro Te teme la patita No, aparte, sí Qué mierda pasó Después de un choque te teme la patita Como anoche Y bueno, aparte no sabía qué había pasado con el auto Porque como me enganchó la puerta Como si fuera una abrelata Que la abrió Claro Bueno, y como si esto fuera poco No les vengo a ofrecer Les vengo a regalar Porque sí, bueno Qué día de verga tuve Pero no hay mal que por bien no venga Qué linda frase Estoy volviendo para la emisora Por una calle que habitualmente suelo agarrar Y estaba cortado Viste que nunca te avisan donde cortan las calles A veces en cien metros andan Florida Bueno, no pasa Florida No, Florida no Entonces, llego a la esquina cortado Doblo a la izquierda Y paso por un taller mecánico Pero de casualidad Lo vi, viste Porque venía a paso de hombre Demasiado, demasiado Sí, Mirta Hago una cuadra más Porque cuando te desvían así Tenés que estar dando vueltas Y aparte se embotella Un quilombo No te puedo creer Sí, hago cien metros Cuando voy a esquivar un auto Que está mal parado en una esquina Se me traba la dirección Traba no se dice Se me chica trans Se me chica trans La dirección de Eso Me parece que no queda bien eso Y pero no, traba no va más Pero chica trans yo no tenía arriba Y bueno, pero no se hizo más traba Te pido mil disculpas Todos son trabas No, te lo dijo Cristina No se puede mover volante Se quedó duro el volante Entonces vos tenías que hacer fuerza Dije, bueno Pego la vuelta a manzana Y voy al taller mecánico que vi Ajá Doy la vuelta Y llego a ese taller mecánico Le digo, mirá Me pasó esto, esto y esto Me lo podés mirar Sí, me dicen Bueno, el auto está abierto Como si fuera una lata de sardina ¿Y viniste con el auto hoy? Bueno, pero yo más o menos Me lo acomodó el loco Como para que se pueda circular Y me dice, mirá Abrí bien la boca No No No, no No, no, no Reconstruíte Y me dice, mirá ¿Ves estos dos cablecitos Que están pelados Producto del choque? Sí Esto es de la bomba hidráulica Se te podría haber prendido fuego el auto Bendito No aplaudí No se aplaudiría O sea, sí, bendito No, bendita no O sea, que zafaste A ver Esto es lindo, ¿eh? Mac Iber ¿Qué tiene que Mac Iber acá? Por los cables pelados Por los cables pelados No hay nada que ver El uno se le permite No, pero ahí está mal Al uno se le permite Errar un penal Es un chiste estúpida Es humor Es humor A veces se equivoca Para demostrar que es humano Ay, está hablando de él Es genial Habla de él Es una persona Habla de él mismo Riquelio Maradona, Maradona Es el Maradona A mí lo que me revienta Sobernamental Es porque accidentes Puedes tener Los que chocamos Los que manejamos Puedes chocar Y los que no estamos Los que doblan también Se le puede errar Es un camión Pero yo creo que Es el capoche Igual después Todo un trastorno Porque de pedo No se me prendió Fuego el auto Si yo no Si esa calle Mejor Así ya Como ese No cambiaba el seguro Ahora lo hice Si, se le estaba Arriba adentro ¿Tu Mercedes no tenía seguro? ¿Eh? ¿Tu Mercedes no tenía seguro Todavía no? No se llama Mercedes Mi novia Te pido por favor No te metas en mi vida privada Bueno, lo cierto Es que gracias a que Se me trabó el volante Dí la vuelta Y me salvé Que el auto se prende a fuego ¿Y encontraste algo? Me pasé Con esa patente Busqué Y me saltó Que ese camión Trabajo Pertenece A una cadena De supermercado Ya hablé con la gente de ahí Se comunicaron conmigo Van a confirmar Que ese auto ¿Qué tiene que ver? Y claro Sí De la public Ah, no lo escuché Claro Bueno Norte Supermercado Norte No, me parece que no Entonces me llamaron Del supermercado este Me dijeron Mira, vamos a constatar Que el auto Que el camión Pertenece a nosotros Y se vuelven a comunicar ¿Constataron? Todavía no Porque ayer llamé Hoy me llamaron ¿Y cuándo te van a constatar? Y hoy Esto fue hace de Hoy se comunicaron conmigo Ah, pero ayer llamaste Pero no me dieron bola Hoy me llamaron Porque volví a llamar Y me llamaron Bien Me atendieron bien Los que atienden 10 puntos Así que ahora esperar Que confirman Que ese camión Pertenece ahí Que me pasen los datos Y hago la denuncia del seguro Y listo Yo no quiero más que eso Después un kilómetro Porque tenés que arreglar el auto Sí 10 días Hoy te pedí Hoy fui a pedir un presupuesto De Renault Barato seguro No, o sea Me sacaron las fotos Y me pica el pie ¿Eso qué quiere decir? Es que vas a recibir plata A ver Doscientos cuarenta y nueve Eso te pica la mano Y lo dijiste al revés Lo dije al revés Y si te pica el pie Nada Vas a poner plata Vas a poner plata La gente está con ánimos de guerra Por lo que te pasó Y tampoco es una opción En la calle Agarrarte a piñas con alguien Si te chocó Digámoslo No, no, para A mí lo que me molesta Es que no Porque chocar es un accidente Aunque cruce en rojo Digo Que sea culpa de Dios Ya está Fue un accidente Había pasado el año pasado Que un auto chocó A tres de la cuadra Y siguió ¿Vas a acordar y siguió? Vos también tenés una salsita Importante No, yo estoy muy bien No, para nada Lo del árbol Que se te cayó encima El año pasado Fue este año estoy perfecto Sí, este año está perfecto El gusano Hace poco le pasó Algo bastante similar A lo que me pasó a mí A la madre de mi hija Que la chocó también Un camión y se fue ¿Pero por qué se van? No entiendo la parte de esa Porque no tienen los papeles No, el de Kellogg's Que chocó Crispy No ¿Sabés cómo está? ¿Qué ha dicho hace chingos? Si hubiera visto su carita Claro ¿Cómo quedó? Y pobre el de la golosina Porque chocó bar No Diría el comisario La golosina Sí, policía Escuchame ¿Qué le pasó también? Se fue Le pasó lo mismo La chocaron Del lado izquierdo Del lado conductor No, no, no Y también Después también Alguien lo persiguió Le sacó foto Y a partir de eso Te ha dado el trámite ¿Cómo sigue? Yo hice la denuncia De mi seguro Y ahora tengo que Bueno, mi seguro Ya está encaminado Todo Tiene que pasar un presupuesto Yo ya fui a buscar Un presupuesto A la empresa No estamos teniendo Una buena semana En retarde A mí ya me da miedo Y hay cosas Que no podemos contar Al aire Que han pasado Horribles Han pasado cosas Sí, como roides No, es terrible Terrible, terrible Tu micosis vaginal No vamos a contar quién Pero hay alguien Que tiene micosis vaginal Somos cuatro acá Y hay uno que tiene Micosis vaginal Pobrecito Vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis hombres Y no es Hay alguien que tiene Micosis vaginal Sí, sí Termino con el salchicho Le he empapado Claro Ya lo hemos hablado acá Pero el otro día Estaba viendo televisión Sí La cantidad de productos Para la La concha La concha La concha Es impresionante Chicas Chicas Mucho Chicas No, pero en serio Micosis vaginal Para había otro Pero hay un montón de productos Sí, hay desodorante Desodoroncha 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 Yo ya conté No hay nada que me provoque Más rechazo que la palabra Desodoroncha Desodoroncha Chicas 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 Pero no, pero hay un montón De productos Sí De, de, de No sé Es que la casita Hay que cuidarla La cándida vaginal Hay que cuidarla Internamente También Porque mucho desodoroncha Pero también hay que hacerse los estudios Claro El papá Nicolau Sí El papá Nicolau Un saludo a Marcela Nicolau Que era jefa de prensa Tita Merelo Así Ahora Fíjate Lo machirulo Que fue siempre El machismo ¿No? El patriarcal Que un estudio Para las mujeres Se llama Papá Nicolau Y no mamá Nicolau Pero eso es culpa de Tita Merelo No, no Eso para que vean El patriarcado Como impuestos Están los nombres Para las mujeres Pero porque estaban Haciendo un puré Cuando No, no ¿Por qué papá Nicolau? No sé quién es 11-6-4-0-4-101-5 ¿Querés que lo busquemos? ¿Lo buscamos? Yo conozco a Marcela Nicolau Yo conozco a Camila Papaleo No, no, porque es Nicolau Y pues papá Bueno, ustedes son de capaz Que son familiares El papá de Papaleo Y la mamá de Nicolau Es el papá Nicolau Si hablamos de salud de la mujer Háganse las mamás Y los papás Claro, mamás han de papás Ah, muy buenas las mamás Muy bien, Bondino Muy bien, mamás han de papás Sí, sí, sí Yo voy a buscar Las mujeres se tienen que hacer las tetas No, los exámenes Ah La mamografía, no Y el control, mirarte al espejo Mírense Un puntito No tengan miedo Tóquense Y si no, me llaman a mí Ah, no No, no No se puede No, está haciendo un mensaje bueno Ah, no Precio servicio A la mía Pensé que estaba hablando de autosatisfacción Bueno, es que se saquen por la comunidad Se quejan Claro Conta que está bueno lo que está diciendo para las chicas Mírense al espejo Tóquense alrededor de la No, tóquense No, tóquense ¿Dijiste tóquense? Tóquense, dijiste Tóquense Tóquense Hacia arriba A los costados de la teta Miren si el pezón cambió Sobre el tronco del pene Si está masticado Si está masticado como el de José Si está masticadito como el de José Si Para, para El pezón no sabía que puede cambiar de color De color, de tamaño ¿Y eso es una enfermedad? Eh, no siempre Pero hay que Hay que ver Sí, hay que observarse Si, si lo tenés verde, está mal Si, si lo tenés verde, está mal Si, si lo tenés verde, está mal Si, si, si Si lo tenés verde, querés un quilombo Es como la chota Sí, 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 sí Radio Servicio Radio Servicio Olvídate George Eh, George Papa Nicolau El científico que desarrolló Papa Nicolau o Nicolau? Nicolau 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 ¿Querés llamar a Marcela? ¿Quién fue Papa Nicolau? Eh, el científico que desarrolló la prueba Que lleva su nombre Ah, me gusta Papa No ¿Y cómo era la prueba? Eh Dice, la prueba le gusta Ya te digo No, che Pero espera, se llamaba Era pesido Se llamaba George Papa Nicolau Claro Que pesido raro Y bueno George Papa Nicolau Ah, porque finoquear o qué Es que finoquear o no es raro No dice Es el Papa Nicolau 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 No dice Papa Pero vos le querés decir Papi Claro Está bien Hay siempre una conexión ahí Sí, sí Ahí va Chicas El Papa Nicolau 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 ¿Qué te va a gustar? Uh, se murió Se atoró Se atoró No es una buena semana para retarte No, no Tiene que ver un brujo acá Hablemos de Ahí ya hablaba de tocarse las tetas No, pero una vez Un futbolista ¿Quién era? Que en un partido le tocó Estaba parado en el área Rodrigo Villagra No El turco García Pablo Solari A Valderrama Un jugador extranjero Le tocó las bolas Lo agarró como de las bolas Valderrama estaba Sí, no hace falta que se toque Valderrama estaba Pará, estoy pensando Valderrama estaba atrás El futbolista estaba adelante Le hizo tuqui-tuqui Y lo volteó Y Gracias, monstruo Y Nos trajeron vino Y no fue Emiliano Y A partir de eso Después hicieron una publicidad Del cálcer de próstata ¿Fue? ¿Así? Sí, algo así era No se ríe El mismo futbolista Al que le tocaron las bolas Aprovechó para decir Bueno, si te toca Si te duele Claro Así como las chicas Tienen que tocar los senos Para ver si tienen bultitos Nosotros no tenemos que tocar No Bueno No, los huevos No, no tenemos ¿Qué detectás, boludo? Chicos, chicos Si te falta uno Si te falta uno No, basta Son los huevos No detectan nada No, no, basta Sí, chica Basta, basta Bueno, arranquemos con el programa ¿Qué les parece? Bien, muy bien Hermoso, hermoso Un día re primaveral, ¿eh? Sí Sí, la verdad que está muy lindo ¿Qué temperatura está haciendo? ¿7 grados? 19 grados 19 18 Es el pescado en 19 En la quiniela Voy a pasear al shopping Que está acá cerca Mucha gente ¿Me importa un culo? Estamos casi invierno, boludo Mucha gente en remera Y chicas en top Chicas, chicas Yo que vengo del canal De la Constitución Agarro las heras Que yo la parte del zoológico Repleto de jefe Ah, mira Claro Que no es más zoológico, ¿no? Yo en el auto, boludo Que me ha pedido fotos En el auto, boludo No Y yo hoy que pasé por Constitución Que tuve que ir a una reunión Era un zoológico en el momento Las cosas que Arrancamos Todos son trabas No vamos a ir a defender 11 6 4 0 4 7 2 5 Este es el tema Que escribió el Tirri Dedicado a una ex novia de ella Del Del o ella Del, muy famosa Cris Miró No, muy famosa Que tenía, parece que Un pequeño problema de adicción Por eso le digo esto ¡Oh! ¡Oh! Y ya no escucho más sus penas ¡Ay, mírenla! ¡El esposo se ha caído! ¡Ella no quiere nunca más estar conmigo! ¡Donde se acá ya no puedo ni mirarla! ¡Solo escucho que me grita y no se calla! ¡Y le pregunto qué pasa por allá abajo! ¡Nada, nada! ¡No veo un carajo! ¡Hay que sacarla! Hay que cargarla de vos, yo quiero Hay que ayudarla, hay que ayudarla Porque la quiero Y acá afuera ya no tengo más amigos Con heredita se fue todo lo mío Y el nada es que por la mañana ¿Quién se acuesta conmigo en mi cama? En esta calle no puedo ni mirar nada Solo escucho que me grita y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo quiere Nada, nada, no veo un caracol Hay que sacar, hay que sacar De vos, de vos, de vos Hay que ayudar, hay que ayudar Porque la quiero Hay que sacar, hay que sacar De vos, de vos, estás ciego Hay que ayudar, hay que ayudar Porque la quiero ¡Quiero! Estás en la primera hora de Retarde Retarde Y esto Recién empieza ¡Otra! Osema y equipo ¡Qué lástima! ¡Me corto un culo! ¡Me corto un culo! Hasta las 19 ¡Me corto un culo! Y papel higiénico elegante Cuatro rollos por 30 metros A 999 pesos Además, con Mi Carrefour Con tus compras en Hyperimarket De 30.000 pesos o más Te llevas un cupón de 5.000 pesos Para tu próxima compra Válido el 16 al 22 de julio de 2024 Inclusive Más información en carrefour.com.ar Cambiale el día a tu garganta Con caramelos o guanjín De rayador A nubecita De carrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuangín Por algo rima con botiquín Bucuangín es de biosíntex Cambiale el día a tu garganta Lees atentamente el prospecto Y ante la menor duda Consulte a su médico Y o farmacéutico ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra Antojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Salvorita por aquí Mamucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías A la alegría de una nueva copa Sumamos otra gran alegría En Aerolíneas Tenemos hasta 12 cuotas Sin interés Con bancos y tarjetas seleccionadas Para volar por Argentina Hasta el 30 de noviembre En Aerolíneas Argentinas Seguimos llevando campeones Y los campeones Volamos en hasta 12 cuotas Del viernes al domingo en disco 3x2 en vino Se espumantes Galletitas, chocolates Y golosinas 35% de descuento En marcas de cervezas Además galletitas Oreo Por 354 gramos Llevando dos pagas Cada una 1.925 pesos Coca-Cola por 2 litros 25 Más Fernet branca Por 750 centímetros cúbicos De 1.500 pesos Y milanesa de cuadrada De nubillitos De 1.499 pesos Compra también online Para más información y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Promoción válida El 19 del 21 de julio 2014 Sublucesa Darías informadas en la web Beber con moderación Prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Cuando pensás Que el día está terminado No te olvides Que todavía Falta lo mejor Falta lo mejor Palmito Palmito Después del campeonato Los jugadores Volvieron a cantar Tu canción Ese día Me acosté a las 3 de la mañana Porque se alargó el partido Fue toda una cosa Y me desperté Tenía notificaciones O sea Miles de notificaciones Y me empecé a ver los videos Me emocioné obviamente Siguiendo la luna De lunes a viernes A las 19 Diego de la Sala Te acompañan En el regreso a casa En 101.5 La Pop Eric Clapton En Argentina 60 años de carrera En una noche única 20 de septiembre En Vélez Invitado especial Gary Clark Jr. Y David Lebon Abriendo un show imperdible Eric Clapton 20 de septiembre Conseguí tu entrada En livepass.com.ar Move Concerts 10 años moviendo emociones Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Personal y Flow Te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex A 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo Hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio No se toca Hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal Punto com.ar Para ofertas Promoción del cáncer nacional Vigente del 4 del 7 al 31 del 8 del 2024 Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en Imagina Bocha Punto com.ar Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio ciento uno cinco Fuimos mucho Más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados A la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora que puedo pensar En no volver a ser Ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche De esta tempestad Si te bendí Si te bendí Si te robé Si te robé Te traicioné Fue por uno más Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora que puedo pensar En no volver a ser Ese mismo de antes Es el mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Un sábado soleado Un sábado soleado Un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos perros de la noche Oxidados en tristeza Y qué tristeza hay en la ciudad Ando Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Y querer lo que querer Sin tener que lastimar Recordando que tu amor Se robó mi dignidad Olvidémonos los dos No volvamos a empezar ¿Para qué? ¿Para qué? Las cosas importantes Nos quedan grabadas para siempre Pero las otras Las anotamos en El cuaderno De las cosas que nos chupan un huevo ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy En la voz De José María Listorti Voy Cosa que nos chupa un huevo Número 452 La novia de la hermana de un amigo Era niña cantora Diego Arbili Esta fue una nueva entrega De El cuaderno De las cosas que nos chupan un huevo Tengo un bis Una compañera mía de colegio Anita Era niña cantora también No No importa Compañera de toda la secundaria Y ganaba mucha plata por ir a esos lugares No Le mando un beso grande No ganaban plata a la niña cantora Si le pagaban En mi quinto año le pagaban Está buena De la lotería, ¿no? Estaban hablando de los cantores Sí 450.228 2.000 ¿Por qué dice que no se acuerda Si estaba buena su compañera De colegio? Mentira Porque tengo código, papá Porque no le daba bolilla ¡Ay! ¡Qué bien que estuvo! Porque para él Era un número su compañera ¡Ay! ¡Ay! Está buena puede ser A mí me gustaba En realidad era complicado Cuando hacían ¡Uuuu! 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 ¡Al pedo! ¡Dan un millón de pesos! ¿Qué pasó? ¿Un millón? ¡Listo! ¿Y la gente no está más? ¿El gordo de Navidad? ¿No existe más? A mí no se dice más el gordo No, no, se dice el... El sobrepeso de Navidad El cuerpo no hegemónico de Navidad Muy bien eso El cuerpo no hegemónico ¿Qué pasa? ¿Está más, no? ¿El gordo de Navidad? Sí, está, pero le da bola A mí me gustaba que decía 32.580 Y otro decía Ubicación Ubicación Puta que lo parió 12.544 Ubicación 9 Hasta que dicen 132.248 Ubicación ¡Uuuu! ¿Qué pasó? Y ahí decían 9 millones de pesos Ahí saltaba el que ganó Mi papá Mi abuelo una vez ganó la lotería Sí, lo conté Contaste Con la niña cantora Está bien ¿Había pasado algo en crónica Con un niño que estaba cantando Se desmayó Se desmayó No en crónica Estaba transmitiendo crónica Eso estaba transmitiendo crónica Pero sí, sí, se desmayó Bueno, calor Como el lavanderado Cuando hizo el discurso Muy preocupado Miley cuando se cayó el pibe al lado Sí, le puso el doctor de él ¿Qué de la vida de Riverito? El otro día cumplió años Ah, cruzarlo Sí, no No, 89 9 adelante Noventa y ocho Yo tenía 28 Pegar en el palo Noventa y cinco Estaba muy bien, ¿eh? Sí, sí Por la edad Te dejó un beso Te dejó un beso No, no, sí, está muy bien Noventa y dos Viste, te dije el nueve adelante Noventa y dos Ahora, ¿cómo marcó Una etapa, una era, no, Riverito Con los números y eso? Sí Sí, sí, sí Riverito No, tengo una ocasión Había una que decía Riverito Riverito ¡La rompemos! No, no era así No era Riverito No era así Canciones de Riverito Cualquier cosa No es esa para mí No hay, no hay canciones de Riverito A ver Llamalo Riverito Riverito No No sé Habrá mensajes Los oyentes Dale La danza de la fortuna 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 Como ninguna Como ninguna ¿Ese era el premio? Se te ganaba un bife de chorizo De la fortuna Como ninguna Bagaje cordial Bagaje, no bagaje Cordial Cordial De fe, ilusión y esperanza Los espera a suerte y verdad A suerte y verdad Ahí viene la de Riverito Ahí viene, ahí está La danza de la fortuna La danza de la fortuna No, pero era mejor el otro Era bebé El final Por el final El final del reto de historias Igual para mí es mejor la otra Yo soy tu amigo fiel No diga nada Escucha Es Disney Es Disney Es muy Disney Sí, muy Disney Ponélo otro El de la danza de la fortuna ¿Talía otro? La danza de la fortuna Como ninguna Llega hasta usted ¿Cómo se acuerda? Beseándote hasta tu casa Música, energía y humor No sé qué me diga No, pues sí, no No sé esa cuál era ¿Es la de antes? Creo que sí Era de esa época El original Era original, sí, sí, sí Y luego el 75 Bueno, dale mensaje a su gente Ahí está, escuchá Ninguna como ninguna Llega hasta usted Atención Porque nosotros ganan Escuchando Muy Broadway todo, ¿eh? Muy Broadway, sí, sí Las minas levantando la pata Sí, sí Sí, sí Muy, muy, muy Dale mensaje a los oyentes Marquitos, ya que no tenés nada que hacer Hola, Josema Hola, Nico El camionero Ardini Yo te veo y te paso por arriba Ardini La concha de tu hermana De acá de bardear a los camioneros, ¿eh? De acá después se pudre todo, ¿eh? Pero si tenés huevo, Nico Vení acá, tenés huevo Sandocan 1892 Décimo Z Ardini dice que se la banca Que venga con el camión Hasta el décimo Z Si tenés huevo Claro Cagón No, estamos hablando de los camiones Los camioneros, hijos de puta Los que se escapan Porque hay de todo Hay conductores, hijos de puta Hay conductores, hijos de puta Judíos, putos ¿Crees que señalemos? Juliana Traveni Lo que sea Hay conductores Hay camioneros, hijos de puta Hay taxistas, hijos de puta Peatones, hijos de puta Peatones, hijos de puta Ciclistas, hijos de puta Motociclistas, hijos de puta Ciclistas, hijos de puta Hay políticos, hijos de puta No No, no, eso no No te la voy a Usted se tiene que arrepentir Hay parientes Estamos hablando mal Del camionero Que nos frena cuando choca Un hijo de puta Porque como se llama La obra social de los camioneros Os choca Os choca Eso es increíble No es un chiste No es un chiste Se llama así Es brillante Damos otro mensaje Hola chicos Buenas tardes Una pregunta Vino el imitador deportivo Ayer estuvo on fire en Arigone Porque estaba re empepado Una de dos Los quiero chicos Un beso Usted tiene que estar empepado Que vuelva a Chiche Gebrun hoy No No vino el conductores Muy vino Chiche No vino el periodista No vino Es Chiche Gebrun Es Chiche Gebrun De lutando Uy que bueno Claro Soy Chiche Gebrun 70 30 28 En crónica Memoria Memoria Y porque hace así Como chirolita Porque Chiche Y después Tiene un mix con chirolita Se dice Chiche Y se viene un Maradona Desde cuando Chiche 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 crack Chiche Un día no Un día no Uno más Un día no Un día no El chiste de Arvili Papá Arvili es el mejor Olvidás Lucianito de Mármol Lo conoció Papá En persona Qué grande Qué gran tipo que sos Arvili Gracias Luciano Papá te banco Lo que tenés ahí en la radio Josema Arvili Arvili Soy yo de ese parámblo Habré conocido en Mamita Seguramente Hoy me pasó algo tremendo Tiene un Arvilito Sí Hoy me pasó algo tremendo Me despierto antes Que el despertador Que me despierta el despertador Porque soñé que cantaba La de Arvili La canción que hiciste vos Me desperté soñando eso Me desperté soñando con esa canción La con Datazo 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 No es muy malo Gracias por sumar datos interesantísimos La gente va a contar que a ellos les pasa lo mismo Sueñan conmigo Uno más Qué lindos son Hola mis amigos Justo estaba mi hija escuchando el tema de la sirenita Y ustedes nombrando a Mamita Bar Entonces se me ocurrió ¿Cuándo cantamos la sirenita? En el bar En el bar ¿Cuándo cantamos la sirenita? Todos contentos Todos tomando el Mamita Bar Ahí está Arvili Ahí está el José Y la Paradón ¿La Paradón? Un beso grande Estamos todos locos Pero Paradón ¿Cuándo cantamos la sirenita? Se ve que la hija estaba escuchando la canción Vamos al bar Vamos al bar Ah no, Mamita Bar Mamita Bar Uno más Uno más No, no, no Si tuviera Martín No, no, no Chicos, no, no Yo de esta me bajo ¿De cuál te bajas? No, así no No Como te extraño Martincito Nancy de Santelmo Nancy Uy, lo esbo Tío, le tienes algo para decir Martín ¿Cómo estás? Besa Martín Bien Martín Bien Martín Estás ganador ¿Cómo estás Martín? Estoy obviamente un poco Mejor que ayer Pero peor Pero peor que mañana Pero también los toques ayer Claro, menos mal Si a que te querés te extrañamos Bueno Un abrazo Un abrazo Un abrazo Sí Gracias No, uno más Vos te reís Chicos, a ver les explico Lo que manejamos camiones Si tiene otras dimensiones Claro, sí El giro Si es el camión Tiene que ser mucho más amplio El auto también tiene que calcular eso Antes de mandarse Y muchas veces venimos escuchando la pop Volumen alto Y no escuchamos el ruido Cuando le dimos algo Claro, retrovisor no tenés nada Es como yo que no escuché Cuando le di a tu hermana Un poquito Tenía la radio alta Entonces lo escuché O sea que Fuera de joda Acá fue una cuestión material Pero si pisás a alguien Tampoco te das cuenta Y te vas Claro O sea, no No, no Parece que no hay acusas No podés poner esa acusa Ante un juez Diciendo No, señor Los camiones nos damos vuelta Quizás a alguien Igual lo di con joda Porque escucha pop No sé Sí, fanático Los camioneros Escuchan todos pop Ah, eso es verdad Y los bancamos Aunque hoy me hayan chocado Colchones Megatech y Spring Air Se unen para ampliar aún más La calidad y aumentar el surtido Con 25 líneas Espuma alta densidad Visco elástica Resortes pocket Con y sin piloto También podés aprovechar Almohadas, protectores Saban Asomir, colchones a medida En fin Llama a Gabriel Villarroel Al 113-285-7166 O seguinos en el Instagram Arroba, colchones, guión, bajo Megatech Bueno, el King se vendió todo Ayer se vendió los tres que quedaban Hay una nueva promoción Conjunto También de alta densidad De dos plazas Doble frente Qué bueno Sensación firme como anoche Qué genial Cinco años de garantía, Coquito ¿Sabés cuánto costaba? Divino Costaba 779 mil pesos ¿Qué? Soylo Un abrazo Hoy cuesta Dale, boludo Bueno Sos gente de campo Dale Pasaron un gaucho Están de vacaciones Esta promo de Megatech Es solo Hasta el viernes El colchón y el somier De dos plazas Valía 780 Lo vende 479 mil pesos Mándenle un whatsapp A su teléfono Que te atiende él José Lindo 1132857166 Llamá a Gabriel Que te va a ayudar A conseguir el colchón ¿Qué necesitas? Colchones Megatech Es un suave descanso Muchas gracias Ahora En Ré Tarde Ré Noticias Todo Lo que no tenés que saber Era su primer viaje en avión Y abrió una puerta pensando que era el baño Y era la de emergencia Impacto Son todas noticias reales Esto es un gil Esto es increíble Una pasajera generó caos en su primer viaje en avión ¿No eras vos? No, te juro que no Al confundir la puerta del baño con la de emergencia Afortunadamente ocurrió cuando aún permanecía en tierra firme Su imprudente Claro, porque fuera de joda Si está volando no la podés abrir Por la presión que genera el aire Para abrir la de emergencia El avión tiene que despresurizarse O tiene que bajar mucho Porque si no, no podés La presión del aire no te deja abrir la puerta No te deja abrir No hay forma Es como las cubiertas La presión de la cubierta No te deja abrir la puerta Nada que ver No, no, porque no Es como querer prohibir la moto eléctrica Para que los bicicleteros se queden sin trabajo Su imprudente accionar derivó en una evacuación y cancelación del viaje El incidente sucedió en el aeropuerto de Kounsou, China La mujer estaba en su asiento esperando que la... Ahora, te vas a confundir ¿Cómo es el aeropuerto? Dale, boluda ¿Cómo es el aeropuerto? Se llama Kisú Ah, Kisú, dijiste Kounsou Si no te iba a decir Watanegui, Kounsou La mujer estaba en su asiento esperando que la aeronave despegue Cuando sintió ganas de ir al baño Sin saber dónde estaba ubicado exactamente Se levantó y fue a buscarlo La pasajera vio la primera puerta que encontró Que era la de emergencia Chicos, te das cuenta Pero aparte la puerta de emergencia hay asientos al lado No puede ser No, no, no La del fondo, no ¿La del fondo? O la del... No, la del fondo Pero dónde estaban... Y bueno, cuando vas al baño vas al fondo Mirá, el tema es el siguiente Me dicen por interno Alguien que ha viajado en aerolíneas chinas Que como los chinos son todos iguales Piensan que en las puertas son todos iguales No, no Y por eso se confundieron No, chicas Es remate Es sellado Tipurtes Bueno, ustedes saben que Querétaro es un club que juega en la Liga Mexicana de Fútbol No le está yendo bien en este torneo Está último ¿Qué quiere? Pero los jugadores lo que están tratando de hacer es tener un acercamiento con la gente De qué manera cuando presentan la formación del Querétaro en la previa de los partidos Los jugadores lo van haciendo con diferentes estilos La semana pasada lo hicieron imitando a distintos tipos de pájaros Y en la formación... ¿De pájaros? ¿Por qué? Sí, porque... No me acuerdo por qué, pero fue así Y ahora iban a jugar contra las chivas rayadas de Guadalajara Tengo una camiseta de las chivas de Guadalajara en mi casa En mi equipo de Panamá La notaría, te juro Y los gallos... Ah, porque son gallos Los gallos blancos de Querétaro Hacían gallos Entonces en esta dijeron Bueno, ya hicimos los gallos Perdimos Vamos a cambiar estrategia Vamos a contar chistes Y todos estuvieron de acuerdo Menos el arquero El portero Guillermo Allison Que no se dice portero Se dice encargado Dijo Yo no porque Yo soy una persona seria Entonces le dijeron Bueno, correte Y a partir de ahí Cada uno de los futbolistas Se presentó en la formación Previa al partido Con este chiste Comenzando Ay, me da miedo Soy Guillermo Allison Y yo no cuento chistes Soy una persona seria Omar Mendoza Había una pizza en el panteón llorando Y llega otra Le pregunta ¿Era familiar? No Mediana Francisco Venegas ¿Y por qué las focas miden hacia arriba? Porque ahí están los focos Brayton Vásquez Cuando se muere una pulga ¿A dónde va? Al pulgatorio Soy Don Lamperlaza ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí va la bala Hola a todos Soy Martin Río Y ¿Cómo se dice panuelo en japonés? Saca Moco Soy Federico Lertora ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre lo dejen plantado Alan Medina ¿Y ustedes saben cómo convertir un cocodrilo en una burra? Fácil Pues lo dejas en una jaula dos, tres días hasta que se aburran ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada Hola, soy Pablo Barrera ¿Cómo le llama un vaquero a su hija? ¡Hijaos! Kevin Escamilla ¿Qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz ¡Ah! Original, ¿eh? No vieron bien los jugadores No sé que había una buena grabación Le habrán caído al que dijo Yo soy un tipo serio Al primero, el arquero El tema es que Alguna vez acá se hizo algo sin chistes Pero ¿te acordás cuando la gente saca chispas? Los jugadores se presentaban con máscaras Tipos superhéroes Ah, no me acuerdo Para hacer algo diferente Bueno Perdieron otra vez los de Querétaro Pero con un humor maravilloso Porque como dijo Horacio Guaraní Lo importante es copetín No Tecnología Había una persona que jugaba a un juego online Que se llama Arc Age Y que siempre le ganaban Hubo un jugador alrededor del mundo Que siempre le ganaban Entonces esta persona Averiguó Donde vivía Esto era en Corea Un chico coreano Averiguó donde vivía A sus rivales Y se enteró que vivía en Nueva Jersey Entonces se tomó un avión Averiguó donde vivía Entró a la casa ¿Cómo averiguó? No sé Entró a la casa Y lo esperó con un martillo Para cagarlo a palazos Hermoso Y lo agarró la policía Ahora está en Cana Se agarró un martillo A martillazo en todo caso Claro O agarró un martillo A palazos No tiene sentido Habla bien Y cuando lo agarró la policía Le dijo Pero señor ¿Por qué hizo todo esto? Todo este trabajo ¿Por qué era una mala persona En internet? Declaró Cuando le metieron en Cana Un sacado total Una locura O sea Ojo con quien está jugando Eso Dios mío Hay cada uno Pero fue de Corea Nueva Jersey Sí, sí La guita que se gastó El tiempo que se gastó todo Porque Para mí no vivía No, no Y aparte está en Cana Sí, claro Intento de homicidio Hermoso el señor Comprobable igual, ¿no? Música Cualquier cosa Lenny Kravitz Estaba en Dando un show Sí, en Casi Manuel Alberti Del Viso Porque casi digo El apellido del otro Eso me pasó Ah, Charlie Alberti Lenny Kravitz Estaba en Italia Dando un show Y frenó el concierto Porque Tenía una videollamada En su celu Muy bien Qué bien Es urgente Estamos viendo ahí En YouTube La imagen de Lenny Kravitz Frenando el show Y mostrándole al público Está muy bien Porque quien lo estaba Videollamando Era Denzel Washington Mirá Y le mostró a la gente Y aparte lo mostró Para que ellos Se dense el cuenta De quién era ¿No era en Italia? Sí, Italia Washington Claro Bueno Pero bien Lenny Kravitz Dijo Muy bien hermano Te quiero Te llamo después Y si Estoy un poquito ocupado Ahora Lo curioso Lo bizarro Fue que decidió Atenderlo Mostrarle al público Aprovechó la oportunidad Así que Si algún famoso Quiere llamar a José Mantertaua Ahora Videollamada Videollamada Ahora Estaría lindo Alguna hora Videollamada en vivo No estaría mal No estaría nada mal Por ejemplo Si Arbilly te llama Vos lo podés atender No, no Gracias Gracias No, entretaua Tiene que ser No, acá está bien Lo que pasa es que pará Yo no estoy con el teléfono encima ¿Qué eso te iba a preguntar? ¿Dián recital con el teléfono En el bolsillo? No se hace Me llamó la atención también Estaba armado Estaba armado Puede ser Sí, estaba Nunca dijo Lenny Kravitz Que estaba armado Ni nada de eso Pero es raro Está raro A menos que dé el show Con el celular En el bolsillo de No es que es un pelotudo Me está llamando el boludo Ay, es un pelotudo Digo, olvide este llamar Hola, Josema Josema, ¿estás ahí? No es que sos un tarado Se ha pausado el video, boludo No tengo pausado el video Ahí está, ahí está ¿A dónde estás? ¿Pero no te das cuenta Que te acoplas Es una cagada? Estamos con Noe Y con Augusto ¡Holi! Sí, los estoy viendo, chicos Ah, nosotros te vemos a vos Ah, está bien ¿Cómo va el viaje? Acá sabes cuál es el problema Cómo rematamos esta pelotudez Cortándole Ahí está, tenés razón Listo, gracias Listo, gracias Cómo rematamos esta pelotudez And if you want me, girl, you got me There's nothing I, oh, I wouldn't do I wouldn't do Just to get up next to you Just to get up next to you You open the door Wearing nothing but a smile fell to the floor And you whisper in my ear Baby, I'm yours Ooh, just the thought of you gets me so high, so high Girl, you don't want me, I want to And if you want me, girl, you got me There's nothing I, oh, I wouldn't do I wouldn't do Just to get up next to you Girl, you don't want me, I want to And if you want me, girl, you got me There's nothing I, oh, I wouldn't do I wouldn't do Just to get up next to you Yeah Just to get up next to you 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 Girl, you don't want me, girl, you got me There's nothing I, oh, I wouldn't do There's nothing I, oh, I wouldn't do I wouldn't do Just to get up next to you Girl, you don't want me, I want you, baby And if you want me, girl, you got me There's nothing I, oh, I wouldn't do I, oh, I wouldn't do Just to get up next to you I, oh, I wouldn't do anything Just to get up next to you Anything and everything Just to get up next to you Just to get up next to you Get up, get up Josema, Noah, Martín, Diego y vos Esto es Retarde Retarde Estás en 101.5 Estás en la pop BBVA presenta a Lizzie Tagliani A mí me gusta la morocha bien bonita Lizzie en un show imperdible Hoy, 20 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Subite aún De Acción Energy Siempre en Kentucky Lizzie en el Teatro Premier A mí me gusta la morocha bien bonita Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Es una fija Que Zanela es la cábala de los argentinos ¡Vamos, Argentina! Zanela, sponsor oficial de la Selección Nacional Existe una nueva forma de nebulizarse Portátil, silencioso y ultra pequeño Se conecta directo a un celular Nuevo nebulizador Zilfab Mini Mesh Industria Nacional Zilfab Productos pensados para tu bienestar Encontralo en silfab.com.ar Vení a tener una semana impresionante Vení a Bea Y ahorra, ahorra, ahorra Papel higiénico y higienol 30 metros por 4 unidades 1.100 pesos Cadón líquido ana Diluible 3.800 pesos Aprovechá las ofertas que arden en Bea Hasta un 30% En electros seleccionados Más cuotas sin interés En Bea Estás ahorrando bien Ofertas validas del 2 al 18 de julio del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto calle 47 Estina 11 de la plata Para más información y exclusiones www.bea.com.ar Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Quiero felicitar a Mauro y Anto Que hoy se callan Y arrancan un camino juntos A veces va a cuesta arriba A veces cuesta abajo Como los cambios de mi moto ¿No? Que la primera es para abajo Y después son todos para arriba Es algo muy lindo Meter un rebaje Mototelático En YPF lanzamos Rod El lubricante específico Para tu tema Conseguilo en todas las YPF Y principales puntos de venta del país La Pop La Pop 101.5 Vos sabes Aprovechá la temporada De calefacción de Musimundo Hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 40% de descuento En Musimundo.com y sucursales Para la parte más cómoda de tu casa En la que te relajás Y la que disfrutás Musimundo Parte de tu mundo Soy Anabel Sánchez Y te quiero invitar a convertirte En Hinsfluencer Consulta nuestras redes Y súmate al casting virtual Para ser influencer de Hins Conoce cuál es tu Hins Y data a conocer Promociones sin obligación de compra Valida en la República Argentina Desde el 1 de junio de 2024 Al 31 de julio de 2024 Para participar consultar Vas a las condiciones en www.hinsfluencer.com Sin batería en el auto Sarmate es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Sarmate La batería que va La nueva Rockstar te conviene por todos lados Porque es una botella de litro y medio A 1500 pesos Y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía Por menos plata Bebida en alcohol con cafeína Y tablina suplementada con granel ginseng Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Habitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 de 6 94 al 31 de 8 24 Válido en todos los comercios de la República Argentina Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas Enseguida la natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta El burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos Cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales También se sienten al tomar Buenas y santas Es pura yerba Hierbas Y nada más Yerba mate Buenas y santas Lo natural Se nota Tu radio 101.5 Loco un poco Nada más Tu día La capa Tiene La boca 101.5 Venía a tener una semana Impresionante Venía a vea Y ahorra Y ahorra Y ahorra Galletitas Traviata Paquete 540 gramos 1300 pesos Yogur clásico La serenísima Por 120 gramos 500 pesos Aprovecha las ofertas Que arden en vea Hasta un 30% En electro seleccionados Más cuotas sin interés En vea Estás ahorrando bien Ofertas validas del 12 al 18 de julio del 2024 Para las sucursales vea del país Excepto calle 47 De esquina 11 de la plata Para más información y exclusiones www.bea.com.ar La batalla del sabor La gana Cañoncitos De membrillo Para compartir Y disfrutar Momentos ricos Cañoncitos De membrillo De galletitas cookies Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Qué lindo es volar de arriba Y no vas a volar de abajo, ¿no? No, no Volar de arriba No es una redundancia Es una promo Que The Turista pone esta semana Atenti Comprando un paquete 2025 Al Caribe o Europa The Turista te regala un... Y sí Ya te lo espoilé Un vuelo para este 2024 Destino de la Argentina Viaja por tus emociones Viaja The Turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en TheTurista.com Tu radio 101.5 La Pop 101.5 Vos sabes Ey, vos Sí, a vos te hablo Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica Con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente En el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá Vos que estás pensando En un buen almuerzo Pensá en un pollito rostizado Bien crocante Acompañado de unas papitas al horno Y una ensalada de rúcula Ah, y el toque final Una lluvia de pancetitas cortadas Wow Cerraste los ojos, ¿no? Vení a Jumbo y descubrí lo ricos, frescos y caseros Que son nuestros platos preparados Y elegilos con los ojos cerrados Jumbo te da más BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Esos de puchero Yo hago ravioles Esos de puchero ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy 20-30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en 20 en Ticketek Y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Liquidación en calefacción en Casa del Audio Llévate todo con hasta 12 cuotas sin interés 40% de descuento Y envío gratis Entra ya a CasadelAudio.com Verde que les en CasadelAudio.com Valió hasta el 21 de julio de 2024 Salió la nueva Rockstar de litro y medio Brinde para vos Para vos Para vos Y para vos también Nueva Rockstar litro y medio Compartila Por 1500 pesos Medida en alcohólica con cafeína Y tablina suplementada con rena y ginseng Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Evitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 del 6 del 94 El 31 del 8 del 24 Válido en todos los comercios de la República Argentina Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en ImaginaBocha.com.ar Josema Luan Martín Diego Y vos Hasta las 19 Escuchás Retarde Cinco de la tarde, tres minutos Estamos merendando riquísimo Gracias a los amigos de La Puerto Rico Que tienen de todo La vez pasada tenían degustación de café Te enseñaban a hacer una cata Y estuvo muy interesante También hay clases de tango Hay cosas muy ricas Hay un pulido Muy ricas Cremonas rellenas de jamón y queso Facturas Unos esconcitos Muy muy buenos Arroba la puertorico.cafe Los encontrás en Alcina y Defensa A metros de Plaza de Mayo Hola Yo conocí jugadores Y bueno tuve algunas experiencias Te agarraban el pelito del culo Ay que lento que sos por dios No se puede hacer más El pelito y Mirá que bien Te tiraba para afuera Qué lento que sos Dios mío Bueno pero Mirá no me acuerdo que No los pelos del culo No los tres son yo ¿Qué decís? Atención Romerístico Ese audio duró como 45 segundos Ah lo cortaste encima No no lo corté Ah Pero era un conocido de Erwin y me lo pasó Yo no lo quiero No lo quiero dejar en manda Pero es así Digo porque después los oyentes se enojan Ah Eh bueno después pasa así De 45 segundos Pero discúlpame Discúlpame ¿Quién es el gerente general de los audios? Yo Audio vos Vos tenés que decir No decíle a Erwin No quiero que Dito se enoje No bueno ¿Qué preferís? ¿Que se enojen los oyentes o Diego? Ah pero al oyente ¿Viste? Ah Está bien Está bien Qué corrupción Bueno quiero decir algo romerístico Que hoy fue a comer un bodegón Donde va habitualmente Ay sí Y se clavó un sándwich a Mila Que en los bodegones son brillantes Y salió el bodegón y me dijo Me pedí un sándwich La mitad me sobró por la gigante Y me acordé de vos Y te traje la mitad del sándwich Me acabo de comer la mitad del sándwich ¿Te lo comió? No no Tú eres un amigo ¿Qué no? Me acabo de traer el sándwich de Milanesa Del bodegón Donde él para Extraordinario Bodegón de los conocidos De los de antes Sí de antes Porque lo hizo una señora ¿Viste? Un sándwich de Milanga Con jamón, queso, lechuga, tomate Mayo Todo ¿Vuelve romerístico? Riquísimo No, pon el portal, el portal Si no no te sentís No te sentís Los pitufos no se acuerdan a nadie Con una anécdota de una vez Es un bar que está en Munro Ahí está En frente a la estación de Munro Que se llama el nuevo Loomiton Eso es un dato Vamos a ir a comer al nuevo Loomiton Vamos a ir a comer Se levanta quiñela, unos vinitos Un ratito, un pulito Hermanos, quiñela legal Sí, sí, no ¿Querés jugar? Voy a jugar ¿Querés jugar? ¿Josema? Se pregunta así en el bar Ah, mirá ¿Querés jugar? ¿Alguien que jugar? Ah, el 43, dale Che, ¿y hay postre en ese lugar? Hay postre Qué rico, es el casero también Sí, hay flan, budín y el famoso vigilante Claro Es con batata Claro que sí Es con batata Si no, Martín Fierro, creo ¿Ah, sí? Batata con chocolate me gusta más todavía No No Yo sabiendo que me gusta Es medio polémico ya Me gusta pero de puta Te vamos a querer igual No, no, no Batata con chocolate y que es gruyal me gusta Hay uno más Ah, dale ¿Y te gusta? Sí, está muy bien Y la batata que trae cereza, ¿te gusta? Sí El de cereza Sí, sí, me gusta Batata con cereza Sí, riquísimo 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 Ah, eso Gracias, ¿eh? Gracias a vos ¿Qué te dijeron cuando te llamaron? ¿Yo te conozco? ¡Eh! Muy bien Sí, pero como no paró, no me conoció Claro, sí, sí No lo reconoció tampoco No, no, porque no paró Te desconozco Yo te desconozco Me dijo el tío Yo te desconozco Pero para la empresa todavía no tiene nada que ver Es un chofer No, por ahora no tiene nada que ver ¿Y no? Por ahora y solamente por ahora No tiene nada que ver Eso salió a Araujo, ¿eh? Sí, claro Sí, a Araujo me invitaba a mí ¿Te invitaba a vos a dónde? Me invitaba a mí Siempre quiso ser vos ¿Siempre? Siempre No, no murió No, no, no El Lázaro sí No, no No, no Está pagando cuotas del ARPA Pero todavía no se murió No, chico, chico Yo laburé con Marcelo A Araujo Sí, tiene dos cuotas ya Tiene dos cuotas del ARPA Sí, sí Uno más Ardini ¿Qué querés? Esto se lo voy a tener que ir a cobrar Magoya, amigo No te lo paga nadie ¿Por qué? Hay cámara, esa parte Ya está, soy camionero La onda es en el momento Si no Si se escapó No me haces el quilombo Nada Sí, sí Sí, pero hay cámara de seguridad ahora, boludo Ya está, fuiste, amigo Ah, entonces atropellaste a alguien y fuiste Bueno, el tema del acoplado Es que no te ve un camionero Y si vos te parás mal Te la peleo a muerte, amigo Pero qué para más Yo estaba en la derecha Y él pasó por la izquierda Y doblé y me llevó puesto el auto Aparte te la peleo a muerte Tenés que parar igual, maestro Pero aparte es lo mismo Atropellás a alguien con el... Claro Y no te ve Cruzó mal, señor Por eso la pisé Cruzó mal Por eso la pisé Puede ser que los camiones... ¿Dónde está que lo cago a trompar? No, agárralo Forro Agárralo 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 ¿Por qué no se juntan a tomar un café y se lo cuentan entre ustedes, loco? Por favor ¿Puede ser que estén todos los camioneros solidarizándose con el choque? Sí, por eso ¿Qué es así? Camionero ¿O es el mismo camionero que llama varias veces porque fue el que lo chocó? Puede ser, ¿eh? ¿Cómo te gusta la teoría conspirativa? No para hablar de Trump Poné la canción Camionero No, no, no Alguna más Vamos a cantar todo Vamos a romper los huevos Que le pasa, que le pasa a mi camion Que le pasa, que le pasa que no arranca Es así, es linda Que arranca la puerta Estoy de mal humor Y la verdad me ponen de mal humor Yo también estoy medio de... ¿Me puedo ir? ¿En serio? ¿Me puedo ir yo? Yo te voy a... ¿Me puedo ir yo? Uno más Arvili soñé con vos Vos me calentás Arvili Te mando un beso En la napia Es un polvo En la napia ¿Qué impresión que ve Arvili soñé? Yo me soñé con... Uno más, uno más Hola Arvili Pará, todo para mí Eso es por no fijarte A dónde poner el auto, boludo Otro más ¿Entendés? ¿Cómo vas a poner el auto Cuando un camionero va a doblar? Ah, tienes razón Sí, es lo tuyo Si no vamos a partir al camionero Porque nos vamos ahí todos Para la radio Vénganse Me llamo varias veces Yo te dije Mancilla Sandocan 1892 No, vamos a dar la licencia Mancilla 2667 Y Arenales 2467 Es la sucursal, enfrente Uno más Hola mis chicos locos Gracias a Cagledo ¿Qué tal? Los quiero mucho, locos Nosotros también Nosotros vamos a matar la risa Arvili Sos un genio Sos un grato Sos un hit Tienes el camionero Que vamos y lo pasamos para arriba Genios, genios Gracias querido Y si contaste una anécdota fuerte Mucho camionero Fuiste con un sindicato complicado Muy unido, no complicado Digámoslo bien Sí, sí, sí No, no, es complicado No, yo no dije eso Yo no tengo nada que ver Va, va a venir Moyano Y agarrate Vení al Parque Educativo Mundo Marino Y vi una experiencia única Conectándote con la naturaleza En estas vacaciones de invierno Te esperamos con novedades Descubrí el fabuloso universo Kumalú Lleno de canciones infantiles Para disfrutar en familia Además, al visitar Nuestro Parque Educativo Estás colaborando Con las acciones de conservación De la Fundación Mundo Marino Ingresa a nuestra web Y adquiri tus entradas Con descuento Parque Educativo Mundo Marino En San Clemente del Tuyú Y hoy estamos regalando también Cuatro entradas Para que vayan a ver El Mundo Marino Así que vas a San Clemente Este fin de semana O tenías pensado de otro lado O a Piñamar San Bernardo Por esa zona Llama Manda un mensaje Mundo Marino Me quiero las entradas Acá al 116404-715 Y pueden ser tuyos Soy Diego Arbili ¿Cómo soy Diego Arbili? Deportes hay hoy ¿Eh? Es Diego Arbili Polémico, ¿eh? Polémico Un goleador Divino Gracias Arbili es comediante deportivo Arbili es un abrazador Ah, para, 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 para Si Arbili va hoy Ah, mamita Yo voy Bien sintético Te lo pido, por favor Bien sintético Empató Boca en la altura de Quito Ya está en Buenos Aires Dí que acordé que jugó Boca Bueno, me decís bien sintético Yo tengo denuncias para hacer sobre eso ¿O? ¿Sobre qué? El canal de televisión que tramitó el partido dijo Gran empate de Boca Me estás jodiendo Y fue un buen empate de visitante en la altura ¿Me estás jodiendo? Jugó la final Aparte, jugó la final del Libertador el año pasado ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Esto 16 sábado de final No, pero para ti Por salir tercero Dejate de hinchar la bola Pero tiene un contexto el empate que se destaca Boca jugó ayer con un equipo muy alternativo En la mitad de la cancha eran todos pibes No, no, los cuatro mediocampistas No habían jugado nunca en la altura Y son todos jugadores Todos ensobrados por Boca Garbini también Ahí tenés otra más ¿Dónde está la mía? En serio, te digo Salgo bien acá Che, bueno Diego Martínez El técnico de Boca Valoró este triunfo No, fue un triunfo Un pato 0 a 0 Es un triunfo Traerse un punto de la altura de Quito Augusto Déjense de joder ¿Fuiste a la altura de Quito? ¿En serio alguna vez? Te cansás un poquito Ah, entonces No fui nunca, qué sé yo No, te cansás Pero Quito no es el peor de Quito Están parecidos, eh Te falta el aire y todo No, pero unos 4 mil y pico Quito no creo que tienen 4 mil No, tiene un poquito menos Quiento, Quito, lo bailado Muy bueno Es una cosa muy difícil Bueno Solo voy a aportar esto Y Diego Martínez El técnico de Boca Explicó la importancia del punto Que sacó su equipo en la altura Y dijo Ante situaciones en la vida Donde uno tiene dificultades Tenés dos respuestas O te quedás lamentándote Echando culpa Lamentándote O buscando responsabilidades Que eso no existe Por parte nuestra Porque somos parte de Boca Junior todos Y acá todos somos responsables Cuando ganamos y cuando perdemos O mirás para adelante Y tratás de sacar adelante Las situaciones adversas Pertenecemos a una institución Que es muy grande Y no nos podemos Ni quedarnos a detener En lo que pasó Bien No nos podemos detener Habla bien, muchachos Bueno, y después contaba Que vino Vinieron los jugadores grandes Marco Rojo Y Chiquito Romero Entre otros Para decir Diego, quedá tranquilo Vamos a salir adelante Como que lo motivaron Los jugadores grandes A él Teniendo en cuenta Que Boca jugó Con una formación Con muchos pibes Y que sacó un punto Que inclusive Por momentos Me dejó ganarlo El partido Bueno Eso por un lado Ayer Estudiantes Se quedó fuera De la Copa Argentina Perdió 2 a 1 Frente Central Córdoba de Santiago El Estero No te pudo creer Sí, perdió Estudiantes Sí, sí, sí Se llamó Fury De la Copa En Racing hay un Kill on Beat No, Loli Me imagino No, no me gusta No, ya sé Pero no me río yo, Loli No, no fui No, no fuiste a la cancha No, no fui Bueno Maravilla Martínez No el boxeador Si no el jugador De Racing Club De Avellaneda Está un poquito caliente Porque se ve que le habían prometido Que en cuanto aparezca Una oferta interesante Lo iban a vender Como no lo han vendido Por lo menos por ahora No hubo oferta interesante Y habría una oferta De fútbol chino Que ronda los 8 millones de dólares El futbolista Que tiene 32 años Que supo estar preso Por algún error administrativo Literal Hace mucho tiempo Y que hizo su carrera En el fútbol del ascenso Se cansó a hacer hules En cada uno de los lugares Está un poquito caliente Con el presidente De la academia Y dijo en sus redes sociales Cualquier cosa Se puede negociar en la vida Menos la palabra La gratitud Y la honra Falta poco Para empezar Una nueva ilusión ¿Quién le escribió eso? Siempre con compromiso No escriben eso Muy linda Muy linda Como chiche Como chiche Cualquier cosa Se puede negociar Está anotando Chico Está anotando Menos la palabra La gratitud Y la honra Falta poco Para empezar Una nueva ilusión Acaba de bajar 30% Nuestra gente de Youtube Bueno A ver Que otras cositas lindas La FIFA dio el ranking De selecciones nazis Selecciones En el puesto número 11 En el puesto número 11 De selecciones Del mundo mundial Aparece Uruguay Fuerte el aplauso Para Uruguay Chicos Se pone una estrella En el puesto En el puesto Vamos con los más abajo En el puesto 89 Bolivia 62 Paraguay 43 Chile 42 Perú Delviso No, Delviso No es una selección Para mí sí 37 de Venezuela Que creció un montón Que subió mucho En el ranking Arepas Sí En el puesto 27 Está Ecuador En el puesto 11 Está Uruguay Fuerte el aplauso En el puesto 10 Está Italia ¿Puesto 10? Italia 10 10 10 En el puesto 9 Está Colón Colombia Sí En el puesto número 8 Está Portugal Mirá En el puesto número 7 Están Países Bajos Holanda Holanda Elena no Elena no Es sexto Bélgica Ahí va Fuerte el aplauso Ganar el puesto número 7 Ingresa Por la pasarela En el puesto 6 Bélgica Siempre está por ahí No llega a ningún lado Igual que Italia ¿Por qué está tan arriba? Italia porque Llegó a cuarto de final De Eurocopa Octavo de final Bueno Te mandaron un beso Ah le queda la Eurocopa No es un ranking actual Subo por el año pasado Es un montón Es un chareo Quinto aparece Brasil Cuarto aparece Inglaterra Finalista de la Eurocopa Tercero España Campeón de la Eurocopa Argentina está primero Vamos ¿Y segundo? Francia Muy bien Fuerte el aplauso Me diste el pie y todo Hoy arranca El torneo argentino Ah Vamos chiqui El Chiqui Tapia El Chiqui Tapia El Chiqui Tapia Presidente de la AFA ¿Se dice eso? Y como el Chiqui Tapia Es el presidente de la AFA Hoy arranca La Liga Profesional En la Argentina ¿No? Ah 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 Bueno Eso por cucaracha Que no arranca Que hoy ¿Por qué no? Porque hoy empieza La fecha 6 ¿Cómo? Ah ah Que el torneo empezó Ah ¿Cómo? Ah que el torneo empezó Antes de la Copa América Y lo pararon un mes Ah bueno Y que ahora recién Los equipos pudieron hacer Pre-temporada E incorporar Después de haberse jugado Ya cinco fechas Ah si si ¿Está chequeado esto chicos? Si 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 Gracias Loli Entonces hoy arranca Arranca la fecha 6 Dentro de una hora y media Total normalidad ¿Cuál es eso? 18.45 Argentino recibe a Tigre En la Paternal 19 horas 18 19 Independiente Rivadavia Mendoza Con Sebastián Villa Enfrenta Gimnasia Grima La Plata 21 horas Instituto Juega con Independiente A las 20 en Asunción A la hora 20 de Asunción Bueno ¿Qué otras cuestiones? Vieron que se armó un quilombo Con Enzo Fernández Por el video que dijo De los franceses En la ciudad de Nanguola Pido disculpas Ya lo contamos ayer Se armó un quilombo En el gobierno Porque Javier Milay El presidente Victoria Villaruel Dijeron que no hay que pedir disculpas Que está bien lo que se hizo Porque son colonias Y los posteos Son un poquito fuertes Y el que salió A tratar de poner paños fríos Fue Julio Garro Que supo ser ¿Quién es Julio Garro? Supo ser subsecretario De Deportes Ah, cierto, cierto Creo que Rajaron Supo ser Y como el tipo salió Y dijo Che, Messi y Afa Tienen que pedir disculpas Milay y Victoria Villaruel Le dijeron No hay que pedir disculpas Está sechado Así que Como no pensás A la garra 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 Hay como una invitación Hay como una no Hay una invitación Por parte de Milay A que vaya Messi Con algunos jugadores No, ya fue Ya pasó Ya pasó No, ya pasó Pero no El domingo Cuando volví a la selección El lunes Después de haber ganado El domingo Hasta ayer siguió Rondando esa noticia No, pero ya los jueves Están después No, ya los jueves Están después Ayer jugó el Inter Y ganó Con Messi en la tribuna Sí, sí 7-3 estaba Messi Sí, sí, sí Pobre Bueno, señores Habló Rodrigo de Paul Hoy Y Haz lo que tú quieras Conmigo No sale más con Tini, ¿no? No, me parece que no No sale más Pero bueno Si de Paul está el pelo No metemos en la vía privada No, no metemos Yo lo que digo es que me gustaría salir de Joga una noche con De Paul Y sí A ver Y él con vos también Con mucho gusto Yo salgo siempre Te dibujo Callate Te dibujo Tiene pareja Tiene familia De Paul y yo somos solteros No, como te como Ordi Después le habló de la polémica con Enzo Fernández Y dijo lo siguiente Hay un lugar en el que pasa con esto de las canciones Que uno no analiza tanto la canción de Cancha Digo, lo hace más en relación a una chicana Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo y todo eso Y no le guste Y después creo que hay lugares Yo creo que si alguna persona O algún compañero de Enzo como sucedió Se siente ofendida La manera de llamarlo a él No ponerlo en una red social Coincido con De Paul En esta nota que dio con los chicos en Olga También habló de cuando lo critican Se le cae mucho a De Paul Porque el pibe es soltero Millonario Exitoso Ganó todo Y vive la vida feliz Está tranquilo Tuve novio con una chica muy famosa Él es un chico famoso Está separado Tiene dos pibes Pero lo critican mucho Y a él Debe estar lustrando Por eso digo una noche Que lo salí de joder con De Paul Para no gastar tanto preservativo Se tiene que plastificar directamente Le vas a recomendar al tuyo de Villalparque Sí, pero ya se murió el mío Pobre Hidrolateado Hidrolateado Lo cierto es que De Paul habló de todas las críticas que recibe O ha recibido Y dijo Te lo juro que me encanta Qué manera Porque No con la gente que puede opinar de un lugar bien Pero los que lo hacen desde Desde la maldad Y todo eso Sí, me encanta Porque después Es más, después de eso Yo me pongo como A ver lo que dicen Le encanta cerrar ojete Dijo ¿Quién lo critica? ¿Qué? Lo critican un montón Por cómo se viste Por cómo se peina Porque es canchero Porque se queja en la cancha Es fenómeno Viejo, es uno de los mejores jugadores De la historia del fútbol argentino Me lo van a criticar lo que quieran Es uno de los De los Integrantes de los tres planteles Que han ganado una copa del mundo Y si sos uno de los que ganan una copa del mundo Sos uno de los mejores de la historia de la Argentina Estás dentro de los 100 mejores de la historia de la Argentina Ah, 100 Bueno, 100 Está bien Pero son de los No, menos 66 60 Jugadores que han ganado la copa de la América ¿No? Son 23 por mundial No, porque en el 78 Era menos Por eso digo Ponele más o menos 60 jugadores Entonces digo Es un montón En viejo Los demás La miran por televisión Y después ya la ganó Y ganó todo Vayan a criticar a otro Viejo Me hicieron calentar Pero pará, pará Eso no significa que te pueda caer mal Pero te cae mal ¿Por qué? ¿Por cómo se viste? ¿Por cómo se viste? ¿Por cómo se viste? Por lo que acaba de contar No lo conocen ¿Por qué dicen que es canchero? Pero pará Entonces no podemos criticar No hay que criticar a nadie Hay mucha gente que le cae mal Mirta Legrán Son a Jiménez Tinelli No la conocen personalmente Claro, a mí Yo le caigo mal a mucha gente ¡Bienes noches! Es así Justamente hay mucha gente Que le cae mal a Depol Por ser canchero Hay mucha gente Igual tenerlo de rival a Depol Debe ser insoportable Olvidar No debes querer cagar a trompar Como Barros Esqueloto Como anoche Está de para eso Bueno, para cerrar ¿Cómo nadie hizo nada con Rodrigo Deadpool? Deadpool Con alguien Algo con eso hay que hacer ¿No? Tengo un mal día Y es todo lo que puedo darles hoy No, yo tengo un mal humor Me ponen de mal humor Yo no dije nada Yo no dije nada Sí, habla mucho Habla mucho Yo estoy hablando Depol Está de razón Está de razón Bueno, y Depol No trates de entenderla Disfrutala Chiqui, maestro Vamos a cerrar esta columna Chiqui Rubio Con la mandarina Te acordás con mi mandarina Ah, no más con nada Tenés la mano naranja Bueno, lo cierto es que Rodrigo Depol Contó una intimidad De Lionel Messi Con el plantel Tanto después de haber ganado La Copa América en Brasil ¿De verga? ¿De verga? Nado De verga, hermanos Nado De haber ganado La Copa América en Brasil Con Neymar ¿Te acordás? Que se acercó a mí? Sí, 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 sí Y después de haber ganado Doble ¿De verga? Nado ¿De verga? Nado Hizo agua Haber ganado Sí, sí, sí Los huevitos quedaron No sé qué iba a decir Pero bueno, después de Con todo esto de Messi Escuche Él conoce tanto todo eso Que sabe Él a mí me decía Cuando estaba todo el quilombo Me decía No digas esto Yo me pago lamentablemente Todo lo contrario Pero él me decía No digas esto No hagas esto Y todo lo que él me decía Iba pasando Terminó Colombia La final ¿Colombia? Bueno, lo primero Vino Leo así Y dijo Nadie carga a nadie Festejemos y disfrutemos Lo nuestro Bueno, y también contó En ese audio O en esa respuesta Que dio Que había dicho lo mismo Cuando Argentina le ganó A Brasil Lo que pasa Que también el propio De Paul cuenta En un audio que es extenso Que, claro Muchas veces Después te dejás llevar Por el festejo Por la emoción Y cuando estás saliendo Pinto una canción Y la cantás No es con intención De herir a nadie Lo que sí me parece bien Es que así como Enzo Fernández Cometió el error Tal vez de cantar Y de viralizarlo Porque aparte Empezás a cantar la canción Porque se te pega Porque la cantan Y en el momento Que vienen aparte Y dicen Ah, esto no lo podía cantar No, ya está El gran tema Como dijo De Paul también En algún momento Es un temazo Se hicieron puto No, bueno, bueno Es como que empiezas a cantar Ahora Si te agarro con otro tema Ah, no lo puedo cantar Un distorte y canto Si te agarro con otro Por favor Tengo la solución Este es para vos Ando estés más caliente Que una papa Y te da igual Un don, un pon Y un traba Muy fuerte Muy fuerte Pero viven en un country Tienen los mejores Bóticos No podés no darte cuenta De no cantar esa canción No, pero Es un poquito Uno de vos sos hinchas de fútbol Lo vas a ver raro El chabón tiene una responsabilidad También, boludo Es hinchas de río Y dice que no canta Canciones de cancha Y lo tenés que cantar En la cancha dicen Escuché quienes van a la cancha Diciendo que no se cantaba Tanto en la cancha Que fue más una jodita De amigos y quedó Que no En la cancha hay cantojas Que no Que no En la cancha no cantaban Que no Que no En la cancha cantaban Que no No cantan más Son todos de Bolívar y Paraguay Que no Que no No la cantan Que no Contra los judíos cantan Que no Es el programa hoy Del año Que no Que no Que no Malísimo lo que estamos haciendo Que no Vamos a ser un poquito mejor Pará boludo es insoportable No pero cantan como antes Hoy está mal Hoy es un día Dice el disco Y no Country club Either This is L.A. All I want to do Is have a little fun Before I die There's a man next to me Out of nowhere He's apropos Nothing He says his name Is William I'm sure He's Bill Or Billy Or Mac Or Buddy And he's Plain ugly To me And I wonder If he's ever Had a day Of fun In his whole life Now we are Drinking beer At noon On Tuesday In a bar That faces A giant car wash The good people Of the world Are washing Their cars On their lunch break Hosing and scrubbing As best they can In skirts and suits They drive Their shiny dots